¡Tira! ¡Guarda! ¡El guardameta! ¡Lo hizo! ¡Es duro! Es una verdadera pelota de carácter, de temperamento, nunca lo dijo. Él le pasó al guardameta, una infamia absoluta y ahí está su castigo. Buena decisión, siguió la jugada hasta las últimas consecuencias a Bedor, que era muy difícil para él. ¡Guarda!